Pastelón de Plátano Maduro Pastelón de Plátano Maduro Pastelón de Plátano Maduro Hola chicas, el día de hoy les voy a preparar otra receta dominicana que es un pastelón de plátanos maduros se utilizan para esta receta de plátanos que estén maduros bien maduros pero que no estén demasiado maduros que estén muy 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 blandos sino que estén en su punto de maduración que no estén un poco verdes porque entonces el pastelón va a quedar un poco duro y si está demasiado demasiado blandos los plátanos pues entonces va a quedar muy aguado muy muy pastoso aquí en Alemania lo podemos conseguir vienen en esta presentación lo tienen en los supermercados Rebe por ejemplo a las chicas que viven aquí en Alemania y quieren saber dónde consiguen esto y aquí en Alemania pues se llaman Kochbanane por ese nombre que lo encuentran además de engreves las que no tengan esa posibilidad lo pueden encontrar en cualquier tienda de productos chinos de comidas chinas también los venden por lo regular lo venden en su consistencia verde lo venden normalmente verde y lo que tienen que hacer es dejarlos en la casa en una funda de color oscuro en un sitio oscuro y seco pues lo dejan un par de días y se van a poner entonces amarillos ok chicas aquí tengo los plátanos ya pelados y picados lo vamos a poner más o menos en trozos más o menos de este tamaño y lo que les quería explicar ahora antes de ponerlos a hervir es la consistencia que el plátano debe de tener para que el pastelón tenga la consistencia deseada por ejemplo cuando lo aprieto un poco ven que está suave pero no se deforma ok este por ejemplo me salió un poco ya estaba muy muy blando por ejemplo ven esto si sucede eso con todos los plátanos esa no es la consistencia adecuada están muy muy blandos ya ok yo le voy a dejar este porque es el único que salió así pero lo que les digo porque si no la consistencia va a salir muy muy aguada yo voy a poner a hervir estos plátanos por espacio de 10 a 15 minutos o hasta que estén blandos y voy a utilizar la medida que yo he utilizado hasta ahora es esta cucharita que es una cucharita de té común y corriente no tiene que ser una de medidas especiales de cocina esta de común y corriente es la que yo utilizo así para cucharaditas las que lean la receta y pues nada vamos a poner esto a hervir con la pizca de canela sal y la cucharadita de azúcar ok ya los plátanos están hervidos y vamos ahora a hacer los purés o mango como decimos en República Dominicana y después que ya estén todos completamente aplastados vamos a comenzar a agregar los ingredientes que van en la masa la consistencia de los plátanos que yo tengo que yo utilicé como les digo había uno que estaba muy muy maduro y eso hace que la masa se quede un poquito más blanda de lo que se requiere para esto por lo tanto yo voy a mezclar las dos cucharadas de mantequilla y voy a dejar que se enfríe entonces voy a incluir los huevos los tres huevos batidos a la mezcla y si siento yo que la mezcla está un poquito muy espesa todavía le voy a poner la leche de lo contrario ok ya la masa se ha enfriado ahora vamos a mezclar los tres huevos como ven aquí en la masa lo vamos a integrar bastante bien y el hecho de esperar a que la masa se enfríe es para que los huevos no se cozan inmediatamente cuando los estamos mezclando queremos que el huevo cree una masa que al meterse al horno se haga entonces compacta y creará entonces la forma de masa que queremos con los plátanos por eso es que tenemos que esperar que se enfríe primero la masa integrar bien los huevos entonces vamos a proceder ahora a armar el pastel o pastelón como lo decimos nosotros en nuestro padre mientras mi salsa se está cocinando ahora y vamos a proceder a armar el pastelón bien para hacer la salsa es muy fácil vamos a sofreír la carne molida y vamos a procurar que quede bastante sueltecita que no queden pedazos vamos a procurar que se esparzan bien y lo que vamos a hacer en este punto es agregar los condimentos todos juntos de la receta de la salsa y revolver ok y aquí tengo los ingredientes integrados de la salsa tengo la cucharada de salsa de tomate concentrada los pimentones y la cebolla en este punto también tiene el ajo y el condimento y la pizca de de pimienta entonces le pueden poner chile pimiento o de la licito que pica le decimos nosotros o simplemente dejarlos sin picante eso ya es un gusto opcional de cada uno de cada uno de ustedes en este punto le voy a decir algo a esta mezcla de la salsa se le suele poner también en República Dominicana pasas pero yo no le voy a poner pasas porque mi marido está alérgico a las pasas entonces yo para imitar un poco ese sabor ese sabor como dulzón que le da las pasas a esta comida condimentada pues le pongo los pimientos dulces si ustedes no les gustan los pimientos o no lo encuentran en su localidad y no tienen problema con lo que son los pimientos las pasas pues le ponen las pasas también pueden ponerle a esta mezcla un huevo hervido picado tampoco se lo voy a poner porque mi marido tampoco es muy amante de esta idea ok bueno vamos entonces ahora a integrar y a dejar coser estos ingredientes todos juntos con un poquito de agua y vamos a ver entonces como queda la salsa ok esta es más o menos la consistencia que queremos que tenga la mezcla de los plátanos que esté compacta pero no demasiado seca ok yo he decidido cambiar el envase porque pensé que el otro estaba muy pequeño para lo que yo quería y ya este está engrasado y aquí tenemos entonces la carne esta es también la consistencia que debe tener la carne prácticamente seca ven sin nada de salsa ni nada de eso porque eso haría entonces que la mezcla de plátanos a ponerle esto por encima pues se se llene de salsa y cuando vayamos a sacar el pastel pues se va a desmoronar ok entonces vamos a proceder a montar el pastel y básicamente es vamos a poner la mitad de esta mezcla la mitad en el fondo y vamos a repartirla por todo el fondo procurando que no me llegue ni siquiera a la mitad del envase que estamos utilizando losillos ¡itanos! Y ya está. Ok, ya tenemos aquí más o menos la mitad de la mezcla de plátanos bien dispersa en todo el envase que tenemos que, como les digo, que no me llegue ni siquiera a la mitad porque ahora siguen otras capas. Vamos a poner prácticamente toda la carne molida. Si es demasiada, pues pueden reservar un poco. Esto debe de llegar, cubrir todo el pastel. Ok, ahora la siguiente capa es otra vez el resto de los plátanos que nos quedaron. Ok. 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 Así es más o menos como les tiene que quedar. Ya la última capa de plátano completamente cubierta la de carne. Y el último paso es cubrir todo esto con queso. El queso puede ser en trozos o en capas. A mí me gusta ponerlo en capas porque es más fácil de distribuir. Puede ser cualquier queso de la preferencia de ustedes. Ok. Ok. Ya esto es todo. Esto está listo. Lo vamos a poner en el horno que lo tenemos precalentado a los 200 grados y vamos a dejar que 10 minutos aproximadamente o hasta que el queso dore. Ok, chicas. Ya yo lo he sacado del horno y lo he dejado enfriar para que sea más fácil de desmoldarlo. Ok. Simplemente ahora picarlo y servirlo. Ok. Y este es ya el producto terminado. Como queda más o menos la masa. Si quieren que la masa esté un poquito más gruesa simplemente toman una forma o de hornear más honda y más estrecha. Y así como se ve. Ok. Espero que les haya gustado, chicas. Y cualquier pregunta me la dejan en los comentarios. Ya será. Hasta la próxima. Bye.